Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más de Project Playtime. En este vídeo, gente, como siempre, os dejo dos partidas, una como superviviente, otra como asesino, pero en el caso de la partida de asesino, me he encontrado a un hacker. Como ya iréis viendo en el vídeo, ¿vale? En la parte cuando a ti te toca ser el asesino, tienes 30 segundos para elegir qué monstruo quieres llevar, ¿no? Asesino. Como sabéis, el asesino que tú escoges está dentro como una especie de caja, ¿no? Un habitáculo. Veo que hay como un superviviente al lado del asesino. Puede ser otro bug más, porque como ya sabéis, este juego está repleto de bugs y no le doy mucha importancia. Como veréis más adelante también, empiezo a atacarle, pero veo que no lo puedo matar. Y ya para colmo, este tío puede volar. Así que bueno, gente, os dejo con la partida y os pido por favor que banéis a esa persona, ya que no quiero que este juego se llene de hackers, ¿vale? Que bastante tenemos ya con los bugs que tiene. A este chaval lo nombro varias veces y ojalá que lo eliminen rápido, porque lo único que puede conseguir con eso es que incentive más a la gente a llevar hacks, ¿vale? Y no me haría mucha gracia que destruyeran este juego. Bueno, nada, gente, como siempre, si os gusta el vídeo no olvidéis de darle a like, suscribiros, que no cuesta nada y me apoyaréis muchísimo y ahora sí que sí, que disfrutéis de las partidas. Un saludo. Boni gordo. Vale. ¿A quién llevo? Vea, Ox. Sabotaje. Este de aquí. Dios, ¿qué coño? Hostia, gente, ¿habéis visto esto? ¿Lo habéis visto, gente? ¿Qué coño? Dios, gente, ¿soy el único que lo ha visto? Joder, momento clip, madre mía. Flipa. Gente. ¿Qué me he quedado loco? Dios. Vale, hay alguien aquí. Vale, vamos a por este rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? ¿Qué cosas más raras están pasando hoy? ¿Qué cosas más raras están pasando hoy? Dios. Gente, clipazo, ¿eh? Esa es la verdad. ¿Se me ha escapado, en serio? ¡Qué pringao! Joder, tío, se me ha escapado. ¡Qué pringao! Gente, este no puede seguir así, ¿eh? Tenemos que poner manos a la ubra. Gente, lo habéis visto, ¿no? Vale. Vale, ¿cómo se llama este tío? Vale, voy a hacer una cosa, gente. Vale, me gustaría saber quién es. Gente, sí, sí, sí. Ahí he quedado con el rollo, ¿no? Habéis quedado con el rollo, ¿no, gente? Sí, sí, sí. Me gustaría saber quién es. Ah, sí, vale. Ya sé quién es. Es E-executo-iner, gente. Es ese, ¿vale? Vale. 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 ¡Qué asco de gente, tío! Pero, gente, ¿pero qué conseguí con Shardhacks? Gente, qué gracia tiene eso. No, aquí lo estáis viendo. Aquí está el tío. Este, es que no le encuentro el sentido a eso. Vale. Este es el señor, ¿eh? El chaval ese, E-executo-iner. De hecho... De hecho, gente, no me deja abrir. No sé si es normal eso, pero no me deja. Vale, gente, pues quedaos con el rollo, ¿vale? Es este tal Executo-iner. Vale. De hecho, ahora voy a intentar divulgarlo porque... Yo no quiero gente así en el juego. Escribe el nombre por aquí. Mira, fíjate en el... ¿Vale? Es este de aquí abajo. De todos los nombres, el de abajo del todo. Sí, sí, pero es que este también, ¿eh? Mira, ya lo estáis viendo. No le habéis quedado, ¿no? ¿Ves? Esto lo veis gracioso, gente. Esto. El que no te puedan matar, yo que no le veo la gracia. Sí, ¿no? Ojalá te banen, tío. Ah, sí. Bueno, no me voy a ir. Voy a aprovechar los puntos, gente. Que como asesino se gana mucho. Pero... Me cabrea eso mucho, gente. No puedo yo con esa gente, tío. Es que yo no le encuentro la diversión. Pero bueno. De todas formas, gente, esto lo más seguro es que lo publique en YouTube. Pondré que me ha tocado contra un hacker. Ya lo estáis viendo. No se puede matar, ¿vale? No sé si este es otro, pero... Uno es Executo-iner y este no sé si es otro. ¿Vale? Sí, sí. Tienes que tener evidencia. Sí, sí, sí. Sí, porque... La gente que lo vea, que... Vale, ya lo estáis viendo, que... Vale. No me sale a mí de las pelotas que sobreviva alguien gracias a antiguo muerte. ¿Vale? Lo siento, hermano. Pero a mí no me da la gana de que sobreviva él. Así que vivo. Vale. Con eso vamos. Venga. Yo me los cargo a todos, ya que te haga lo que quieras. Yo los puntos me los llevo, ya está, gente. No hay otra cosa que hacer. Se habla inglés, sí, pero muy poco, gente. De todas formas, no puedo ponerle nada porque... Yo no puedo escribirle. Pero ya estáis viendo, gente. Aquí tiene la prueba. ¿Vale? Corre súper rápido. Lleva... Lleva... ¿Cómo se llama esto? Para que sea inmortal. Luego encima se puede... Puede volar. Y puede atravesar lo que son las paredes y todo. Así que... Pero ya estáis, gente. Executor. De todos los que hay. El de abajo del todo. Marplay Game. Ese no lo sé si lo es. El Executor. Ese seguro que sí. Porque ya habéis visto al principio... Que... Cuando yo era asesino... En... En la zona de selección... Se ha puesto él conmigo. Y eso no lo he visto yo en mi vida. Son los dos vivos, ¿no? Lo sé, quiero comprobar el otro. Pero creo que son dos, sí. De todas formas, gente. Como esto está todo retransmitido... Lo voy a subir a YouTube. Voy a intentar divulgar esto un poco. A ver si por lo menos las visitas que consiga son... Vale. Yo no lo sé. Yo no sé si se está dejando o no. Pero luego revisaré el directo. Y voy a hablar un poco por encima. Cuando te instales discos me rega y te paso tu Discord y reportas. No, no, sí, sí. Me voy a hacer un Discord. Para todos los seguidores y tal. Y... Gente, si vosotros encontráis... A más hackers, cosas así... Y pasándolo... Ya sea en Discord o amigos... Para que se les denuncie. Mira, desafío fracasado. ¿Vosotros pedís normal eso? Vale. Pues nada, gente. Vamos a quedarnos aquí para conseguir los puntos. Ya que no nos van a dar pocos. Nos van a dar bastantes puntillos. Y vamos a esperar a que termine. Ya está. Gente, vosotros pedís normal... Pues nada. Y denunciarlos, por favor, gente. Venga. Vamos a ver qué tal se da. Vamos a estar aquí a la izquierda. Vamos a ir quitando ya. Esa gente sabe lo que hace. Menos o menos... Es que llegan los tóxicos que se creen tíos al proyecto. Oye... Mira, gente. Es verdad que gente... Es verdad que son buenos y hay que aprovechar tal. Pero es que gente, yo lo siento. Eran buenos... Pero tienen pinta de ser los típicos tóxicos. Pues nada, gente. Hoy no es día de buenas partidas. No, porque ya habéis fijado gente que eran chavales que se acercaban. Intentaban así como trollearte un poco. Y a mí pues como que no me va ese rollo, ¿sabes? Vale, gente. Vamos a ponernos ya, en serio. Vamos a dejar una tontería. Ah, bueno, está aquí. ¿Por qué te has perdido? Pues no te piensas que te has perdido mucho. Te has perdido... Por una partida que se oye asesino contra unos mongolos. Y encima de todo, ¿sabes? ¿Os habéis fijado? Eso lo ha aceptado mi abuela. ¿Qué te has perdido? ¿Qué te has perdido? ¿Qué te has perdido? Madre mía. Ay. También de verdad que cuando empiecen así... Vamos a hacer este de aquí, gente. Si no han hecho ya ese tercer... Vale, sí. Lo han hecho. Nada. Vamos a hacer este de aquí, gente. Nada. Yo que no sé cómo la gente puede disfrutar siendo así, tío. Vale. Vale. Este está ready. 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Este está ready. Ah, vale. Es verdad. Que quedaba otro. Un segundo y ahora te leo, sí. Vale. Vale. Yo que con esa gente dan ganas de salirse de la partida. Obviamente yo haría lo mismo si ellos ponen que soy el mejor o algo así, que es un demasiado cringe. Es que no. Ya viendo al ninja, a esta gente así, a ese que iba vestido como de ninja, ya cuando veía que iba de gracioso, se acercaba y tal. No me gusta a mí ese rollo, tío. Bueno, son típicos trolls. A mí eso no me gusta. Pues que no habéis dado cuenta que era el único que estaba... No habéis dado cuenta que era el único que quería ser asesino. Gente, no tiene sentido eso. O que es un grupillo que ya se conoce. Vale. Porque no tiene sentido que de 7 personas solamente una quiera ser asesino. Vale. Es que eso del tiempo que yo voy jugando no me ha pasado nunca. Nunca. Yo no sé si a vosotros ha pasado, pero vamos, a mí no. Eso de entrar yo en una sala y si hay un único que está puesto como asesino, huele raro. Eso seguramente sería un grupillo que se dedica a trolear a la gente o algo. Ahí es de guay. Aquí la conexión va un poco chunga, ¿eh? Vale. Vamos a ir a ayudar, compañero. Ahí. Ahora a ver dónde está el otro compañero. Vale. Vale. Vamos a ir a ayudar, compañero. Vale. Vale. Van a rescatarlo. Mira, chavales. Esto que yo no lo entiendo. Os habéis fijado, ¿no? Si hay uno salvando, ¿por qué no os ponéis conmigo ya a bajar esto, tío? Hasta luego. Sabía que me iba a pasar eso. Se notaba que querían que tú fueras monstruo para así trolearte. Sí, sí, sí. Se veía claro. Buena, Evan. ¿Qué tal, tío? Evans. Con ese. Porque como ha ido Evan. ¿Qué tal, tío? Y yo, gente, pues, para estar en una sala tóxica, pues... Comín, David. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. Vale. ¿Tienes serve de Discord? No. De momento no. Pero... Oye, me ha dado una muy buena idea, ¿eh? La verdad es que sí, para seguidores y suscriptores y de eso. La verdad es que estaría nice. Vale. Vamos a condenarnos, gente. Ahora para cuando venga. Vale. Por nada, gente. Puntos de free, ¿sabes? Por toda la cara. Venga, vamos. Vale. Oye, yi, gente. Al final, Voxi se fue con San Pedro. Ya, a ver. Sí, es bueno. Es que encontré una cosa perturbadora en tu vídeo de YouTube. Bueno, gente. Ya habéis visto el hacker que... Hacía de todo. Yo ya he llegado a un punto en el que pasaba. Ya decía, bueno. Pues me cargo a los demás, consigo los puntos. Y... Este digo que termine. ¿Vale? Lo vuelvo a decir, gente. Por favor, banearlo. Compartirlo. Para que... Elimine a este hacker. Y... Bueno, gente. Poco más que decir. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a like. Suscribiros, que no cuesta nada. Y me apoyaréis muchísimo. Y como digo siempre, nos vemos en la siguiente. Chao.